... Para esta obra en general lo que hace es darle movilidad a toda la ciudad de San Rafael, así es una obra muy importante ya que la congestión que estábamos teniendo con el gran crecimiento de vehículos que hay en San Rafael, estábamos notando de que habían avenidas, había lugares que se notaban colapsando y bueno, a partir de esa decisión, a partir de ese análisis uno empieza a ver dónde conviene hacer las aperturas la apertura de granaderos de Rawson a Iselín y de Iselín a Tirazo bueno, genera una movilidad sumamente importante vamos a desconectar con esto de avenida Rivadavia y creemos que es lo que hay que hacer, o sea, trabajar por la gente trabajar por la ciudad, trabajar para que la ciudad se desenvuelva lo mejor posible Es una obra que se han conseguido en los terrenos en función de las donaciones que han hecho los propietarios para poder hacer la apertura ha sido un cambio, digamos, entre los acuerdos que se hicieron de hacer una apertura en la cual implicaba para el municipio hacer nada más que los hormigones, los pavimentos y la iluminación El tema de la finalización, si la viga nos acompaña, estamos muy próximos, no falta mucho simplemente está faltando 400 metros, perdón, 100 metros de la viga principal que va a hacer devuelvar y división en el medio de la avenida que va a estar con las tachas puestas de iluminación, como se hizo el ecuador y torigoye y a partir de ahí la capa de asfáltico que ya se viene asfaltando así que estamos muy próximos a la inauguración como ustedes vieron, ya estamos en los retoques finales falta la última carpeta de asfalto colocar las luminarias que las estamos colocando en estos días las bases ya están listas son trabajos lentos, la parte de lo que es luminarias, cableados y todo eso, pero en unos días no sé qué les dijo Enrique, pero yo les he pedido a ver si en 10 días lo podemos tener terminado porque eso nos va a permitir avanzar con la obra que venimos sobre Rawson para trabajar en el nudo de Rivadavia si no tenemos esto abierto tenemos muchas complicaciones para trabajar sobre Rivadavia porque está colapsada en el tránsito que hay en ese sector este es el acceso directo a terminal así que todos los colectivos de larga distancia van a entrar por aquí después tendremos que ver con la dirección de tránsito si algunas otras líneas van a ingresar por acá pero bueno, ya empezamos a generar lo que habíamos pensado durante mucho tiempo esta obra no termina aquí esta obra sigue sobre la ampliación de Telesmenese hasta la calle Tirasu no sé si ustedes lo conocen pero va a permitir que sea un corredor lineal que va a cruzar la ciudad al norte al norte de la ciudad la segunda etapa viene hasta acá ustedes ya vieron que hemos dejado en hormigón toda la calzada que va a recibir la segunda etapa es hasta aquí hasta Granadero y la tercera etapa es en la vinculación con Urquiza RUATOS 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 RUATOS